Música Adamarín López tiene muy claro de qué lado está en el pleito que protagonizaron recientemente Laura Bozzo e Ivonne Montero en la casa de los famosos de Telemundo. La carismática presentadora puertorriqueña no pudo evitar salir en defensa de Ivonne este jueves en su programa Hoy Día de Telemundo, luego de que Laura Bozzo estallara en insulto contra ella. Ese ataque me pareció terrible, lo que le dice es feísimo, sobre todo la que hemos escuchado que es la defensora de las mujeres, que el ataque de esa manera, opinó la conductora. La conductora, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, no entiende cómo la abogada peruana puede pronunciarse así de la actriz mexicana, diciendo que está utilizando a su hija para dar pena y obtener el cariño de la gente. Cuando todos los concursantes que tienen hijo, incluso su ex Tony Costa y Daniela Navarro, han hecho lo mismo, le dice como que ella utiliza a su hija para dar pena y obtener como el cariño de la gente. Ahí todos han utilizado a sus hijos o todo lo que quieran utilizar para ganarse un voto. Daniela, que la quiero también muchísimo, también entonces ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura. Tony también, Natalia también, todos los que han estado ahí han tenido hijos y han utilizado a sus hijos para ganarse el cariño de la gente, expresó enojada. Adamari reconoció que después de lo sucedido le dan ganas de seguir votando y apoyando a Ivonne para que pueda convertirse en la segunda ganadora de la casa de los famosos dos. Lo que me dan ganas es de seguir votando y apoyando a Ivonne para entonces que llegue hasta un buen lugar en la final y vea si puede ganar esos 200 mil dólares porque ella tiene una hija que necesita una operación y necesita ese dinero, comentó la presentadora de 51 años. La copresentadora del programa matutino Hoy Día de Telemundo considera que el comportamiento que ha tenido Laura Bozzo durante la última semana no le está favoreciendo nada. Creo que la última semana por lo menos ha sacado lo peor de Laura y Laura me parecía que iba súper bien dentro de la competencia y que se estaba ganando un cariño y un lugar que parecía que hasta merecía, dijo. La casa de los famosos se transmite de lunes a viernes a las 7.6 centro hora del este por Telemundo. La casa de los famosos se transmite de lunes a las 7.6 centro hora del este por Telemundo.